La investigación que desarrolla la fiscal Sandra Castro en el Callao sobre la denominada banda Los Gangsters de la Política, arroja una nueva revelación. Esta vez la noticia gira en torno a Adolfo Castillo Mesa, ex jefe de la Oficina de Procesos Electorales OMPE, quien buscaría desde hace algunas semanas acogerse a un proceso de confesión sincera para relatar todos los entretelones de la inscripción del partido Podemos por el Progreso del Perú de José Luna Galvez. Así lo ha informado el diario El Comercio. No se conocen los detalles de este cambio de opinión, pero los días de detención pueden haber influido en esta nueva postura de Castillo Mesa. Como jefe nacional, la orden es que no hay trato preferencial para nadie. Esto fue lo que dijo el ex jefe de la OMPE ante la denuncia formulada por la entonces jefa de asesoría jurídica, Susana Guerrero. Tengo el deber moral de denunciar irregularidades e ilegalidades evidentes que se han advertido en el procedimiento de inscripción del partido Podemos por el Progreso del Perú. La denuncia fue emitida en mayo de 2018 por el programa Cuarto Poder. En el bando de Podemos siempre negaron los hechos. Es una leyenda negra y una falsedad que me indigna cuando alguien dice que se le ayudó de alguna forma a Podemos Perú. Podemos Perú no habría sido el único partido político favorecido por la OMPE, según El Comercio. La publicación también alude que Castillo Mesa habría mencionado detalles de la inscripción del partido morado que lidera Julio Guzmán. La agrupación política rechaza de plano esa posibilidad. Podemos Perú no habría sido el único partido político favorecido por la OMPE, según El Comercio. La publicación también alude que Castillo Mesa habría mencionado detalles de la inscripción del partido morado que lidera Julio Guzmán. La agrupación política rechaza de plano esa posibilidad. Hoy Guzmán dice que no tiene nada que responder sobre la denuncia contra él y que lo implica en el caso los gángster de la política. Tampoco sobre sus aportes. Según un testigo, el líder de los morados coordinaba con personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, para alcanzar la inscripción de su partido mediante firmas fantasmas.